Los estibadores son héroes portuarios detrás de la eficiencia y el movimiento de los contenedores. Estos valientes trabajadores realizan la trinca y destrinca de contenedores y carga general, tanto a bordo de buques como en distintas áreas portuarias. Una vez Recursos Humanos envía el listado oficial de los elegidos, la acción comienza. Se establecen las fechas de inicio y término para la capacitación intensiva de 15 días. En este tiempo adquieren habilidades clave, trinca y destrinca, manipulación de twist locks, maniobras de atraque y desatraque. Con un manual detallado como guía, en Serviestiva combinamos teoría y práctica para garantizar un aprendizaje integral, asegurando que nuestros estibadores estén listos para cualquier desafío. En Serviestiva formamos no solo trabajadores, sino expertos en puertos.